Saludos amigos y hermanos que la bendición del todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta hora al tiempo que iniciamos el espacio más cerca estoy hoy para tratar un tema sumamente trascendental en la palabra de Dios estamos hablando del tema que hemos titulado la hora de su juicio ha llegado la hora de su juicio ha llegado veremos qué parte integral juega Dios en dicho juicio y como el mismo Dios de hecho es confrontado en este juicio y por así decirlo el mismo también es juzgado veremos en la palabra de Dios qué importancia tiene eso a la hora de saber que nosotros también hemos de comparecer ante el tribunal divino y cuáles son las ventajas o desventajas que podemos tener compareciendo ante el tribunal de Dios en torno a todo ello buscado claro en la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre es que tendremos el tema de hoy oremos padre santo que estás en los cielos te damos gracias en esta hora por ser objetos de tu misericordia de tu bondad y de tu amor en este momento queremos presentarte este listado de oración tú has escuchado señor cuán amplio es a cuántas personas incluye cuántas familias cuántas situaciones diversas y te rogamos en esta hora señor que puedas asistirle conforme a tu voluntad con bendición de lo alto con un milagro divino en su vida pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya señor gracias por los agradecimientos que a diario expresan amigos y hermanos por haber escuchado y haber recibido la bendición del todopoderoso y un milagro en su vida te pongo señor también en tus manos de amor cada uno de nuestros amigos y hermanos que se conectan en este momento junto a cada hogar cada familia cada plan cada proyecto en tus manos nos colocamos también al estudiar este este tema para que tu santo espíritu pueda guiarnos a toda verdad en el nombre de Jesús amén amén gracias nueva vez amigos y hermanos por permanecer allí listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios de parte del todopoderoso en las sagradas escrituras en este momento queremos de manera especial al abordar la temática que se refiere a la hora del juicio y que la hora de su juicio ha llegado recordar que en el juicio se le llama el juicio de Dios o la hora de su juicio o sea el juicio de Dios no está describiendo allí para nada lo que tiene que ver con un juicio donde Dios simplemente es el juez sino el juicio donde Dios mismo es juzgado la hora de su juicio ha llegado así es que nos dice la palabra y no es sólo un juego de palabras es que efectivamente Dios está siendo juzgado también en este juicio que se lleva a cabo desde antes de que Cristo venga y concluirá posterior al milenio porque Dios mismo es juzgado porque la hora de su juicio ha llegado por el hecho de que el conflicto entre el bien y el mal el gran conflicto de los siglos se inició mucho antes mucho antes de que Dios creara este mundo este planeta rebelde que en su momento pues también se unió en la rebelión con el enemigo y desde entonces ha sido el objeto de la misericordia de Dios de su gracia dando oportunidad para que todo aquel que en el creno se pierda más tenga vida eterna y Dios desde que el enemigo se reveló desde que Lucifer atentó contra el gobierno de Dios y contra su justicia ha lanzado acusaciones abiertas y abundantes en contra de Dios así que como Dios mismo ha sido acusado por el enemigo ante el ante todo el universo el nombre de Dios su carácter que ha sido colocado en entredicho desde que Lucifer se reveló y lo acusó ese nombre tiene que ser vindicado por eso Dios mismo está siendo juzgado en todo el universo a través de sus obras y finalmente a través de la realización de este juicio mediante el cual determinará quiénes son los redimidos que finalmente ocuparán o llenarán las vacantes que dejaron los ángeles que se revelaron juntamente con Lucifer por eso cuando dice que la hora de su juicio ha llegado efectivamente Dios mismo está siendo juzgado él definitivamente él fue acusado y su nombre su carácter tiene necesariamente que ser vindicado por eso en Romanos 3 4 podemos leer lo siguiente carta del apóstol Pablo a los romanos capítulo 3 versículo 4 dice de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso o sea al final sea Dios reconocido como el que ha dicho siempre la verdad y el hombre como el que miente como está escrito y aquí está citando la escritura luego veremos qué escritura como está escrito para que seas justificado en tus palabras esta expresión de justificado declarado justo tiene que ver con el juicio pero lo dice todavía más claro para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado y se está refiriendo a Dios cuando Dios sea juzgado que finalmente venza que su nombre que su carácter sea totalmente vindicado y en ese texto el apóstol Pablo hablando sobre Dios para que obtenga finalmente la victoria o en palabras de él para que venza cuando fuere juzgado está citando el libro de los salmos donde el salmista específicamente en el salmo 51 esa oración penitente de David donde luego de haber cometido adulterio con Bezabé y haber asesinado Urias Eteo y al momento que se descubre todo el sentir compunción de corazón arrepentirse al ver el amor con el que Dios le envía decir que él sabe todo lo que ha ocurrido David describe este salmo 51 una oración de arrepentimiento como dice ahí el encabezado en la biblia del salmo 51 pero en el versículo 4 de este salmo 51 que son las palabras que luego cita Pablo dijo David lo siguiente contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo y en tu palabra y tenido por puro en tu juicio o sea para que en el juicio finalmente el nombre de Dios se ha vindicado su carácter salga con la pureza que le caracteriza de esta manera David estaba diciendo fui yo que fallé yo hice lo malo delante de ti y que eso quede claro ante el universo para que no arroje ninguna sombra de duda a tu carácter cuando finalmente tú me lleves a la patria celestial para que venza cuando fuere juzgado para que seas tenido por puro en tu juicio esto es importante porque cuando recordamos lo que ocurre en la historia especialmente en la historia del patriarca jo donde el que fue acusado fue Dios Lucifer acusa a Dios y le dice que Dios tiene preferencia por Job y que le ha brindado una protección súper especial y que nada de eso es de balde o sea está acusando a Job pero realmente está acusando a Dios de que está haciendo algunas cosas extras con este su siervo así que Dios mismo ha sido acusado desde el principio por Lucifer su nombre ha sido colocado en entredicho y Dios ha permitido que el universo finalmente pueda ver su verdadero carácter al tratar con el mal con los pecadores con Satanás con los ángeles que cayeron hoy llamados demonios y que finalmente su nombre sea vindicado por eso encontramos incluso que en la oración modelo que el señor Jesús enseña a los discípulos lo principal lo primero que un cristiano maduro consciente pide en una oración es que el nombre de Dios sea santificado y el padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vindicado purificado justificado ese nombre que un día fue colocado en entredicho por eso en la oración modelo antes de pedir por el pan antes de pedir por el perdón de los pecados primeramente está diciendo señor que santificado sea definitivamente tu nombre y noten entonces de manera interesante que cuando Cristo viene por primera vez a este mundo cuando Cristo desarrolló su ministerio terrenal una parte integral de su ministerio fue pues vindicar el carácter de Dios el enemigo durante varios siglos había hecho creer a los seres humanos que el carácter de Dios era el carácter de Dios era el de un tirano el de alguien que solamente estaba observando y esperando que el ser humano fallara para enviarle un juicio para enviarle un castigo y de hecho fue la imagen que también en su momento en los fariseos los también los saduceos de alguna manera intentaron vender acerca de Dios esa imagen de un Dios tirano de un Dios cruel y en la vida de ellos como líderes religiosos era también la imagen que representaban de un Dios tirano sin embargo el señor Jesús vino a demostrar que ese no era el carácter de Dios el carácter de Dios ejemplificado en la vida de Cristo vemos que es amor y desde entonces el discípulo que más cerca estuvo de Cristo dijo el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor es el carácter de él definitivamente y por esto también nos dice la inspiración en el libro patriarcas y profetas en la página 49 lo siguiente con relación a lo que Cristo vino a hacer en este mundo con relación a la trascendencia de su sacrificio en la cruz dice lo siguiente pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre el plan de redención no procura solamente salvar al hombre Cristo no vino a la tierra únicamente por ese motivo no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo de este pequeño planeta rebelde pudieran acatar la ley de Dios como debía ser acatada sino que vino atención Jesús vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo no sólo ante los hombres que ya habían sido mal enseñados mal instruidos en cuál es el verdadero carácter de Dios sino ante todo el universo porque las acusaciones de Lucifer en un principio no fueron en este mundo este mundo ni siquiera existía fueron ante las inteligencias celestiales ante el universo y ante todos ellos fue vindicado el carácter de Dios con la misión de Cristo en este mundo porque incluso nos dice la inspiración en el libro el deseado de todas las gentes que todavía cuando Cristo vino a morir en la cruz todavía no se había roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y las inteligencias celestiales todavía había un vínculo de simpatía todavía habían preguntas interrogantes que aparentemente le daban algo de beneficio a Satanás en todo esto todavía ellos querían saber cómo porque cuando y por eso cuando Cristo muere en la cruz y dice consumado es y su voz traspasa los cielos y llega hasta el cielo desde el cielo la biblia presenta que los ángeles dicen ahora ahora ha venido la salvación de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo y si ahora se es echado fuera el acusador de nuestros hermanos porque vemos en el libro de Job que todavía tenía acceso al cielo para cuando esto ocurría y por eso cuando Cristo se dirigía a la cruz días antes dijo ahora es el juicio de este mundo eso está en Juan 12 desde el versículo 28 ahora es el juicio de este mundo ahora el juicio el príncipe de este mundo refiriéndose a Satanás el príncipe de este mundo será echado fuera refiriéndose a que sería echado fuera del cielo ya no tendría más acceso a la corte celestial porque porque hasta el momento tenía todavía un vínculo de simpatía y todavía lograba entrar pero cuando Cristo murió en la cruz cuando Satanás usando a los hombres que originalmente fueron creados a imagen de Dios usando esos hombres para que torturaran y mataran al autor de la vida a Cristo el amado hijo de Dios por quien a sí mismo hizo todo el universo allí cuando Cristo exclamó consumado es en ese momento quedó roto el último vínculo la última conexión de simpatía que había entre los ángeles entre las inteligencias celestiales y Satanás por eso de Cristo dice finalmente en el libro patriarcas y profetas página 49 el acto de Cristo morir por la salvación del hombre no sólo haría accesible el cielo para la raza humana sino que ante todo sea lo principal es que el universo justificaría a Dios que significa esto de que el universo justificaría a Dios que lo declararía justo a Dios y también a su hijo en su trato con la rebelión de Satanás note que lo que está en juego es mucho más que la salvación del hombre es como Dios ha estado tratando con la rebelión de Satanás y sus ángeles desde que esto comenzó antes de que este mundo existiera y lo que Cristo hizo es para que el padre y el hijo sean justificados por todo el universo por su forma en que tratan con el mal y con el pecado por esto parte de ese cántico que entonaremos en el cielo dice Apocalipsis capítulo 15 versículo 3 es el siguiente grandes y maravillosas son tus obras señor Dios todopoderoso justos atención mire lo que va a reconocer todo el universo la justicia de Dios justos y verdaderos recuerde que en un juicio lo que está en juego es quien está diciendo la verdad quien está mintiendo quien realmente obró con justicia y quien con injusticia y para obrar justicia se ejecuta el juicio y aquí dice que justos y verdaderos son tus caminos rey de los santos justos y verdaderos es una expresión que será dada justamente en ocasión de cuando el juicio sea dado en favor de los santos del altísimo pero al mismo tiempo al mismo tiempo todo el universo cuando eso ocurra reconocerá la justicia de Dios como dice el salmo 50 en el versículo 6 salmo 50 en el verso 6 dice los cielos declararán tu justicia y cuando está hablando de los cielos y los cielos de los cielos se está refiriendo a todo el universo todo el espacio sideral todo lo que es el espacio exterior todo el universo habitado todas las criaturas de Dios dice que declararán su justicia los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez es interesante el hecho de que en este caso aunque Dios está siendo juzgado él no se inhibe de participar en el juicio aunque él está siendo juzgado sin embargo llega un momento que después de hacer el papel de juez de repente vamos a ver algo interesante que él hará según dice la biblia pero note primero en ese papel de juez Dios el padre según nos dice la palabra en Daniel capítulo 7 versículos 9 y 10 Daniel 7 versículos 9 y 10 dice lo siguiente hablando el profeta estuve mirando estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días representando al padre y este su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia dice aún más su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos esta visión del juicio se le presentó anticipadamente a Daniel faltaban muchos siglos muchos siglos luego incluso se le dice hasta 2300 días o años en la profecía faltaban más de dos milenios para que este juicio comenzara a sesionar en el cielo sin embargo Dios le mostró en forma anticipada esta escena de juicio al profeta Daniel donde Dios el padre se sienta como juez y describiendo el juicio a los perdidos ya que aquí nos está hablando de que los libros se abren y es una ocasión del juicio investigador el juicio previo al advenimiento porque cuando Cristo venga no viene a celebrar un juicio cuando Cristo viene sencillamente el Señor viene a dictar la sentencia por eso él dice yo vengo pronto Apocalipsis 22 12 vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra pero ya el caso de cada uno estará decidido antes de que Cristo venga cuando se cierra la gracia y es en ese momento entonces que concluye el juicio que es dado a favor de los santos del altísimo pero hay un momento cuando viene la ejecución pero antes de la ejecución de los perdidos Dios realiza un juicio para hacerlo en forma abierta aunque ya la decisión para los perdidos está hecha para siempre note lo que nos dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 mire lo que dice aquí la penúltima página de la Biblia Apocalipsis 20 en el versículo 12 dice así y vi a los muertos grandes y pequeños note la visión que tuvo él acerca de aquellos que no se levantaron en la primera resurrección que se levantan después del milenio lo describe como muertos no porque permanezcan así sino porque ya definitivamente hay una sentencia de muerte sobre ellos y son considerados como muertos y lo repite dos veces note y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios ante el gran trono blanco y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y alguien se preguntará y para qué se abre el libro de la vida si son los perdidos los que están allí frente al gran trono blanco para demostrarle que su nombre no está allí para que no haya argumento porque en ese juicio así como nosotros vemos que normalmente las personas aquí pues vuelven a reclamar de alguna manera hacen recusaciones contra el juez también hacen apelaciones a la Corte Suprema a otra instancia en fin pero allí la decisión que tome el juicio divino será irrevocable por eso Dios mismo está siendo juzgado como estamos mirando para que cuando él tome una decisión a nadie le quepa duda de lo que dice Apocalipsis 15.3 y que entonaremos en un cántico donde dice justos y verdaderos son tus cabinos rey de los santos quien no te temerá pero entonces dice allí que otro libro fue abierto el libro de la vida y fueron juzgados los muertos note como otra vez se refiere a ellos como muertos por el hecho de estar perdidos ya eternamente esa es su condición por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras por esto fueron definitivamente ellos juzgados y finalmente condenados por eso allí se le demuestra a ellos que su nombre no está inscrito en el libro de la vida pero en el libro de los pecados el libro de la muerte el libro de la memoria allí se le demuestra miren sus obras no corresponden con lo que debió ser el de una persona que habría de habitar en las cortes celestiales que habría de llenar las vacantes que los ángeles y Lucifer dejaron en algún momento en el cielo y entonces por eso tiene sentido lo que nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas recuerde que la vestidura blanca en la profecía representa la justicia de Cristo así que decir que son vestidos de vestiduras blancas está diciendo fueron serán justificados recibirán la justificación el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida note lo importante en el transcurso del juicio el riesgo para una persona que no persevere que no se mantenga fiel a Dios y eso es importante en este contexto déjame decirte cuántas personas ahora durante este periodo de pandemia durante este periodo donde la cuarentena el distanciamiento social ha hecho que muchos templos se limiten a la cantidad de personas que puedan reunir otros definitivamente todavía no han aperturado su servicio y muchos de los servicios se realizan de forma online a través de diferentes plataformas virtuales cuántos han tomado eso como excusa para no servir a Dios para no ser fieles para no congregarse ni de una ni de otra manera ni presencial y tampoco de manera virtual cuántos han tomado esto como excusa y como oportunidad para deslizarse del camino de la justicia para no ser fieles a Dios y nosotros vivimos en el día antitípico del juicio o sea ahora mismo el tribunal celestial está sesionando y para nosotros es esta promesa del señor Jesús que dice en Apocalipsis 3.5 el que venciere que venciere que bueno el que venciere la apatía que a muchos lo ha tomado ahora durante este tiempo de pandemia durante este periodo de distanciamiento social el que venciere la infidelidad que a muchos también de repente le ha sobrecogido y creen que es una excusa ahora el hecho de estar distanciado de vivir en un tiempo de incertidumbre todo eso el que venciere esa tentación de Satanás para que se pierda ahora Satanás ha tentado a muchos y muchos han cedido a esa tentación han mordido el anzuelo que él le ha puesto ahora durante este periodo de pandemia y un número indeterminado cuando todo esto haya pasado estará en las filas del enemigo se han ido deslizando cuesta abajo muchos y dice así Jesús el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre está hablando del juicio donde va a confesar su nombre delante del padre que es lo que dice primera de Juan 2 1 un texto que lo conocemos de memoria primera de Juan 2 1 dice Juan hijitos míos estas cosas escribo para que no pequéis pero si alguno hubiere pecado abogado juicio abogado tenemos delante de quien delante del padre a Jesucristo el justo así que cuando Cristo dice delante del padre está hablando de su función como abogado confesar su nombre testificar en su favor está hablando de que Jesús defenderá su caso que interesante confesaré su nombre delante de mi padre y delante de quienes más de los santos ángeles quienes son ellos los testigos en el juicio recuerde lo que dijo Daniel en el capítulo 7 el juez se sentó pero dice millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él los santos ángeles son los testigos en el juicio como hemos visto ya en forma anticipada y tanto delante de los ángeles como delante del padre Cristo confiesa el nombre de aquellos que son capaces de vencer vencer todo desánimo toda apatía vencer toda tentación durante este periodo y saber que Dios debe ser colocado en primer lugar y luego entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura estás colocando a Dios en primer lugar lo estamos colocando a él en primer lugar preferimos no congregarnos pero sí asistir a otros lugares preferimos creer que el peligro está en la iglesia y no en otros lugares ¿qué estamos haciendo? en Mateo capítulo 12 versículo 36 Evangelio según Mateo capítulo 12 versículo 36 el Señor Jesús hablando acerca del juicio dice mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablara los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio atención porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado dos términos de ese juicio del que Cristo está hablando justificado o condenado tus palabras o te justificarán o te condenarán muchas palabras son dichas así de manera ociosa solo por salir del paso solo para librarse de ciertas responsabilidades para no ser descubiertos posiblemente en su actitud en lo que es también su apatía o su dejadez en la vida espiritual ¿cuántas palabras ociosas? de ella daremos cuenta en el día del juicio por nuestras palabras o seremos justificados o condenados dice la palabra y esto porque insiste de manera directa y carga con tanta responsabilidad a los miembros del pueblo de Dios no solo por el hecho de que el juicio comienza por la casa de Dios como dice la Biblia sino por el hecho de lo que Jesús dice en Lucas capítulo 12 versículo 48 mira lo que Cristo dice en Lucas capítulo 12 versículo 48 más el que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azote pero sin conocer la voluntad de su Señor será azotado poco pero será azotado porque a todo aquel a quien se le haya confiado mucho mucho se le demandará y aquel a quien se le haya dado mucho más se le pedirá con esto Jesús está indicando que los que hemos recibido gran luz los que hemos recibido la verdad para este tiempo un mensaje único el último llamado de misericordia a un mundo que perece no tendríamos ninguna excusa delante de Dios si finalmente nos deslizamos por descuido nos perdemos por dejadez abandonamos el pueblo del Señor o nos dejamos confundir con cualquiera de las ideas raras que por ahí ruedan cualquiera de las teorías cualquier doctrina falsa cualquier herejía porque al que mucho se le ha dado mucho se le demandará y al que mucho se le ha confiado más se le demandará y cuánto se nos ha confiado a nosotros como pueblo de Dios en los últimos días tenemos la mayor cantidad revelada desde los días apostólicos la mayor cantidad de verdades reveladas nunca antes el pueblo de Dios en la historia de los siglos había recibido tanta luz como la que hemos recibido en esta parte de la historia por eso es importante que prestemos atención a lo que Cristo está diciendo allí en Lucas específicamente capítulo 12 versículo 48 y al final algo que va a ocurrir interesante en el juicio es que al final el Padre quien hasta el momento es el juez el Padre al final dejará que el Hijo sea quien dipte el veredicto y qué trascendencia tiene eso para nosotros mire en Juan 5 versículo 22 Juan 5 22 el Señor Jesús dice porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio entregó al Hijo hoy hoy a quien finalmente ha de tomar el veredicto quien finalmente se constituirá en el juez el que ahora es tu abogado si lo aceptas o si lo has aceptado el que ahora es mi abogado él será el juez qué interesante este juicio como alguien podría decir en el mundo en el mundo le llamarían un juicio viciado ¿por qué un juicio viciado? sí porque de repente aquí la parte interesada tiene alguien que lo defienda dentro de la corte es el abogado pero entonces el mismo abogado será el juez quien va a dar el veredicto y déjame decirte en Romanos capítulo 8 versículo 16 dice cuál es la filiación que nos une con Cristo y que hará posible que el juicio sea dado en favor de los santos del altísimo mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17 el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús así que vamos a heredar juntamente con Cristo por lo cual la Biblia lo considera como nuestro hermano mayor y el versículo 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Cristo es el primogénito entre muchos hermanos Cristo es nuestro hermano mayor y el juez que nos dará la sentencia en favor nuestro es nuestro hermano mayor eso no se puede en un juicio terrenal en un juicio terrenal un juicio así estaría viciado porque la relación filial afectaría que esta persona pueda tomar un juicio imparcial ¿saben lo que ocurre? bueno recuerden la noticia de hace un par de años atrás en que un juez en los Estados Unidos fue muerto por una persona y entonces a la jueza que le dieron el caso para juzgar al criminal de otro juez la noticia todavía usted la encuentra ahí en la internet jueza se inhibe de participar en el juicio no quiso ¿por qué se inhibe? ¿por qué se inhibió de participar en el juicio? porque ella entendía que ese criminal que ella iba a tener que juzgar no mató a cualquier persona por ahí mató a un colega de ella a un juez a alguien que pudo ser ella y a la hora de ella tomar una decisión no la iba a tomar de manera imparcial no somos máquinas no no somos tampoco seres sobrenaturales que pudieran tener la capacidad de no mezclar una cosa con la otra no somos seres humanos integrados tenemos una naturaleza holística nuestra mente nuestro sentimiento nuestro corazón todo está unido y a la hora de dictar una sentencia la jueza la jueza entendía que definitivamente iba a bajar todo el peso de la ley no sería de manera imparcial y por eso ella se inhibe y vemos muchos casos de jueces que se inhiben cuando entienden que la persona que va a ser juzgada es amigo amiga es familiar o estudiaron juntos se criaron juntos en el mismo ambiente algo que puede predisponer el corazón para que esa persona finalmente dé un veredicto a favor de quien va a ser juzgado pero en el juicio divino no ocurre así porque Dios tiene la capacidad de ser justo y al mismo tiempo misericordioso fue lo que demostró en la cruz fue justo porque pagó la demanda de la ley que indicaba que la paga del pecado es muerte no hay problema yo muero hay que pagar yo pago pero le voy a dar salvación al ser humano a todo aquel que en mi cree que no morirá sino que tendrá vida eterna fue justo pero también misericordioso el diablo no contaba con esa carta debajo de la manga que Dios el juez del universo pudo sacar delante de él y que lo dejó en jaque por eso dice la Biblia hay de la tierra y de sus moradores el diablo ha salido ahora con grande ira de descabelladamente ha salido ahora porque él sabe que le queda poco tiempo él sabe que ya sus días se están contados Dios lo ha acorralado y en el juicio divino nota que interesante mira lo que dice con relación a Cristo a ese que murió para darnos perdón salvación y vida eterna a ese que es nuestro hermano mayor que ahora es el abogado y que será el juez el que nos quiere defender será el juez y quien podrá impedírselo porque él mismo fue que pagó a él nadie puede decirle mira tú estás siendo parcial con él no él fue que pagó y la deuda al cancelarla él ahora puede dar acceso a la salvación a todos aquellos que creen en su nombre y le hayan entregado su caso cuando todavía hay tiempo por eso dice la palabra en el versículo 30 de romanos 8 y a los que antes predestinó a estos también llamó y a cuántos llamó Dios a todos Dios ha estado llamando desde el principio de la humanidad a todos por eso ha predestinado a toda la humanidad para salvación pero lamentablemente no todos aceptarán dice la palabra cuando Pablo le escribe a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad pero muchos al rechazar la verdad se constituyen en hijos de perdición lamentablemente y sigue diciendo en el versículo 31 de romanos 8 y a los que antes que pues diremos que pues diremos a esto si Dios es por nosotros o sea si Él está del lado nuestro y esto no es cuestión de lo que vaya a decir la prensa de lo que vayan a decir en el universo Dios está de parte de nosotros lo demostró en la cruz del Calvario lo demostró dejando las 99 los mundos que no habían caído y viniendo detrás de este planeta el único caído en pecado arruinado rebelde así que la única oveja que se había perdido que pues diremos a esto si Dios está de nuestro lado si es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿quién podrá desequilibrar esa balanza si ya Dios se colocó del lado nuestro? y dice el verso 32 el que no dudó en entregar a su propio hijo por nosotros ni lo dudó ni lo pensó dos veces sino que lo entregó para salvarnos ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? por eso somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? y mira lo que dice el versículo 33 aquí vuelve y retoma la temática del juicio dice ¿quién acusará a los escogidos de Dios? la acusación es en el juicio ¿quién los podrá acusar? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? y entonces dice Dios es el que justifica o sea el que determina quién es justo y quién no lo es es Dios y Él está por nosotros ¿quién será capaz de acusarnos con éxito? nadie nadie será capaz de acusarnos con éxito incluso dice ¿quién es el que condenará? ¿quién se atreverá a condenarnos? y entonces explica Cristo es el que murió o sea el que pagó la deuda el que pagó la deuda definitivamente allí en el juicio y que ahora está de parte nuestra es Cristo dice así ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó no sólo murió no está muerto sino que resucitó nos dice la palabra sino que también resucitó el que además está a la diestra y atención el que también intercede por nosotros ante el Padre Jesucristo el abogado Jesucristo el justo ese quien finalmente va a dar el veredicto quien va a condenar a Satanás en el juicio quien vindique el carácter de Dios quien dará el juicio a favor de los santos del Altísimo ese Cristo es el que ahora está abogando por nosotros luchando constantemente por nosotros buscando la manera de que seamos justificados en el juicio y él finalmente es que el Padre va a decir es más mira como tú estás interesado con salvar a tu pueblo a tus hermanos los que han aceptado tu sacrificio toma el veredicto tú mismo todo el juicio el Padre entregó al Hijo dice Jesús en Juan capítulo 5 versículo 22 mira lo que nos dice la palabra en Daniel capítulo 7 versículo 22 Daniel capítulo 7 versículo 22 habla acerca de la persecución tenaz que tendrá que enfrentar el pueblo de Dios de como los poderes terrenales lo colocarán en estrecho lo llevarán ante tribunales pero no tendrán nada que temer en esos tribunales porque ahí no es donde se dará el juicio definitivo de hecho en esos tribunales Jesús dice cuando se han llevado ante concilios y tribunales no se preocupen por lo que van a responder porque el Espíritu Santo le dará en aquella misma hora lo que tengan que decir en ese mismo momento así que en medio de los atentados que habrá contra los hijos de Dios que serán infructuosos esos intentos no van a prosperar dice la palabra de Dios en Daniel 7 versículo 22 lo siguiente Daniel 7 22 dice hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio en favor de los santos del altísimo ya tú conoces el veredicto del juicio divino el juicio será dado en favor de los santos del altísimo y los santos recibirán el reino alabado sea el nombre del Señor nota que el juicio se da previo al advenimiento de Cristo cuando Cristo viene a entregarnos el reino cuando Cristo viene a buscarnos para participar de ese reino por toda la eternidad que interesante entonces que el juicio será dado en favor de los santos del altísimo que importante es entonces amigo y hermano que tú te mantengas formando parte de los santos del altísimo que son identificados en Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice aquí está la paciencia de los santos aquí está la paciencia incluso en Apocalipsis capítulo 13 en el versículo 10 en la segunda parte cuando aún el poder del anticristo está tentando contra el pueblo de Dios ¿sabe lo que dice allí? aquí está la paciencia de los santos ahí están los santos del altísimo y dice en el versículo 12 de Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 12 dice aquí está la paciencia de los santos ¿quiénes son? los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús así que el juicio será dado en favor de esos santos del altísimo que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús según Apocalipsis 14 12 no habrá forma de que los santos del altísimo sean condenados así que cuando hablamos del juicio de Dios de que la hora de su juicio ha llegado el juicio en el que el mismo Dios está siendo juzgado en el que su nombre su carácter será vindicado estamos hablando no de malas noticias amigos y hermanos estamos hablando de buenas nuevas las buenas noticias del juicio constituyen que el juicio ya tiene un veredicto escrito por anticipado que dice que el juicio será dado en favor de los santos del altísimo el juicio el veredicto será dado en favor del pueblo de Dios que luchará contra los enemigos de la verdad en la parte final de la historia pero que se mantendrá fiel aquel que vive y reina por los siglos de los siglos por eso la palabra de Dios nos dice de manera reiterada que Dios obra con justicia que Dios será tenido por puro en su juicio y que definitivamente él vencerá cuando fuere juzgado como dice el salmista en el salmo 51.4 y es lo que tú en este momento también debes hacer mi amigo y hermano al igual que el salmista reconocer tus pecados reconocer que tú has fallado no tratar de camuflajear tu pecado no tratar de justificarte ante lo injustificable no tratar de ocultar tus faltas sino reconocerlas y poder decir como el salmista en el salmo 51.4 señor mira es cierto contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y seas tenido por puro en tu juicio para que Dios finalmente su nombre sea vindicado porque ya hemos visto que definitivamente al pueblo de los santos del altísimo el juicio será dado en su favor no hay forma no existe manera de que los hijos de Dios sean condenados en el juicio nuestro interés por tanto es procurar que el nombre de Dios que su carácter sea vindicado que sea tenido por puro en su juicio es la preocupación suprema de los hijos de Dios que saben que ya el juicio será dado en favor de ellos no se preocupan por eso solo perseveran ahí está la paciencia de los santos la perseverancia pero su interés supremo es que el nombre de Dios sea vindicado su carácter por eso reconocen sus pecados no lo oculta y señor yo fui que fallé y tú eres el que puedes limpiarme tú eres el que vas a dar el juicio finalmente a mi favor ayúdame a perseverar pero santificado sea tu nombre y esto es lo que hace el salmista y es lo que nos anima también a hacer a cada uno de nosotros que en la historia de la redención todos tenemos una historia una historia pasada una historia presente y de seguro que en la historia futura que nos aguarda sobre todo a corto plazo todavía tendremos algunos tropezones algunas caídas algunas situaciones que traerán preocupación a nuestra mente pero no temas no temas amigo y hermano el juicio será dado en favor de los santos del altísimo esos santos que constantemente tienen altibajos esos santos que están luchando esos santos que claman a Dios día y noche por el espíritu santo para salir más que vencedores esos santos que si han tenido caída pero que han sido lavados por la sangre del cordero por la sangre de Cristo Jesús y su nombre aún está inscrito en el libro de la vida del cordero es importante que el nombre permanezca allí porque el nombre que allí está inscrito será el que recibirá la herencia de la que habla Romanos capítulo 8 donde dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús Cristo Jesús el que no nos condenará sino que nos justificará y que ahora intercede por ti y por mí ese mismo pecado en el que estás pensando mi amigo y hermano esa misma situación que ocurrió en tu vida que todavía te atormenta que viene a tu mente constantemente colócalo en las manos de tu salvador el que intercede por nosotros a la diestra del padre el que constantemente aboga en tu favor él quiere darte no solamente la seguridad del perdón de ese pecado por el que Cristo ya murió sino que también quiere darte la seguridad de que tu nombre permanecerá inscrito en el libro de la vida del cordero pero haz lo mismo que David no oculte tus pecados delante de él reconocelo para que Dios finalmente sea vindicado que no sea considerado como alguien que está tapando a uno que pecó y que no ha confesado su pecado sino como alguien que solo defiende aquel que se arrepiente y que se aparta de su maldad por la gracia de Cristo Jesús que permanezca tu nombre inscrito en el libro de la vida que Cristo siga siendo tu abogado y un día el juez que finalmente te declare justo en el tribunal celestial no porque no hayas pecado sino porque él ya tomó tu caso en sus manos y Cristo nunca ha perdido un caso que Dios te bendiga siempre mi amigo y hermanos oremos al Señor Padre Santo que estás en los cielos te damos gracias por la vida por la salud y por la oportunidad de recibir la justificación en el santuario celestial gracias porque Cristo intercede por nosotros como nuestro abogado y al final será nuestro juez gracias por cada amigo y hermano que se aferra de su salvador en este momento reclamando las promesas divinas también Señor queremos presentarte en esta hora estos nombres de este listado que ya tú conoces ya lo has escuchado y que tu misericordia los cubra que tú realices ese milagro tan anhelado por cada persona esas personas que se encuentran ahora en intensivo que se encuentran padeciendo el COVID-19 en su mayoría otros afectados de diferentes quebrantos otros que están siendo intervenidos con intervenciones muy delicadas como el cerebro en esta hora y en este día asístele como gran médico aquellos que tienen problemas que no ven una salida Señor abre puerta delante de ellos y realiza un milagro glorifica tu vida conforme a la fe de cada uno de ellos que te pido Señor que fortalezcas con el estudio de tu palabra gracias por escuchar cada oración y porque la respuesta no se tardará gracias por bendecir también y acompañar a cada amigo y hermano que se ha conectado y se ha unido a este estudio danos un resto de día en victoria en el nombre de Jesús amén amén que Dios te siga bendiciendo amigo y hermano gracias por ver el video